Hola amigos, en esta ocasión les mostraré como desarmar su notebook o netbook, para cambiar algún componente o simplemente limpiarla internamente y evitar fallas de recalentamiento o posibles cortos. Primero comenzamos quitando la batería y sacando todos los tornillos, generalmente en la parte inferior. Luego retiramos la cubierta plástica, con cuidado de no romperla, ya que viene con pequeñas trabas a presión de plástico. Una vez abierta, comenzamos quitando la unidad de CD, de BB. Por lo general solo viene asegurada con los mismos tornillos de la cubierta exterior. Trae una conexión SATA, así que una vez suelta solo la sacamos hacia afuera y se desconecta. En cambio el disco duro está asegurado con varios tornillos. Los quitamos y al igual que la unidad de CD, solo lo sacamos hacia afuera y este se desconecta de la conexión SATA. El siguiente es el cooler. Desatornillamos los tornillos que lo mantienen firme y desconectamos los cables de energía de la placa. Lo retiramos. Es el turno de todos los cables que conectan los distintos componentes con la placa madre. Para desconectar los cables del tipo flex, el conector tiene una pequeña traba en la parte inferior, que se desliza hacia afuera para liberarlo, para permitir que salga con más facilidad y evitar romperlo. Aunque lo difícil no es sacarlo, sino ponerlo si no se sabe usar el seguro. También podemos ayudarnos de pequeñas pinzas, si nuestros dedos no son apropiados para este tipo de trabajos. Desatornillamos los tornillos de la placa. Una vez nos aseguremos que está totalmente desconectada, podemos retirarla y comprobar el estado en el que se encuentra. Como vemos lleva tiempo acumulando polvo. La llevamos a un lugar donde la podamos limpiar con un plumero, sin ensuciar el resto. También nos podemos ayudar con una aspiradora, si creen que es necesario. Ahora que la tenemos totalmente desarmada, podemos enviar el componente que necesitábamos a reparar, cambiarlo por uno nuevo y aprovechar para limpiar todo lo que se pueda, ya que no se sabe cuando será la próxima vez que la tengamos que abrir. Llega el momento de armar y vemos mil piezas sueltas, sin recordar donde va cada una. No se alarmen. La regla número uno del mantenimiento, es ir recordando donde va cada pieza mientras se va desarmando. Pero también se pueden ayudar etiquetando todo con cinta. Haciendo un dipjo en un papel y clavando los tornillos en el mismo o las dos. Este es el conector para los cables del tipo flex. Si bien mi cámara no es de alta definición, podemos ver que tirando hacia afuera, desde ambos lados a la vez, quitamos el seguro para poder sacar o ponerle el flex con facilidad. Luego lo aseguramos metiéndolo nuevamente hacia adentro. Y este queda trabado para que el flex no se salga de su lugar. Continuamos reconectando todos los cables que habíamos sacado. Pude conectar el teclado a la placa madre, aunque este tenía el cable muy corto y estaba en la parte de abajo, en una posición muy incómoda. Tuve que ayudarme de unas pinzas. Y seguimos con el resto, que nos falta reconectar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvemos a poner el cooler. Lo aseguramos con los tornillos. Y conectamos el cable de alimentación a la placa. El disco duro y la unidad de CD. Al igual que sacarlos, ponerlos es muy fácil. Ya que son de fácil acceso para poder cambiarlos con facilidad. Los volvemos a asegurar con los tornillos. Y ya estaríamos terminando. Ahora colocamos la cubierta plástica con sus respectivos tornillos. Y por último volvemos a conectar la batería. Esta es la netbook que estoy usando para editar este video, así que como pueden ver, funciona de 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!